¿Qué es la vida humana? ¿Qué es la vida humana? Entre lo que sería el conocimiento científico, que básicamente pretende ser universal, que pretende separar, o sea, a lo humano de lo humano para ser ciencia. Y opuesto a la cultura, que lo que hace es realmente humanizar absolutamente todo. Serían los dos grandes discursos. La cultura está totalmente verbalizada. La ciencia, curiosamente, debe de verbalizarse, pero se utilizan recursos que no provoquen que haya movimientos de significado mayor. Ahorita se verá básicamente por qué es esta idea, o esta separación de las dos realidades. Es decir, la cultura es polivalente, cada uno ve las cosas de manera diferente, son luchas de posiciones. Mientras que la ciencia trata de ser univalente, significar lo mismo absolutamente para todos. Esto lo que nos permite es ver un poco más qué es justamente, de manera muy general, la lengua. La lengua es un sistema de signos, siempre se ha referido así. Y el sistema de signos tiene que ver con que, hablando de la lengua oral, al menos ahorita, que lo dicho en realidad trae o vehicula conceptos y significados. Los significados y los conceptos son los que el hablante tiene. Esto hace que la lengua tenga de entrada un potencial incluso creativo y recreativo de la realidad. En nuestra cultura, yo digo unicornio y automáticamente todos visualizamos lo que es un unicornio. Yo digo unicornio en otra cultura y no hay manera alguna en que esa otra cultura pueda crearse una imagen del unicornio porque no pertenece a su ámbito cultural y simbólico. En este sentido, la lengua es realmente la gran sostenedora del fenómeno, digamos, real o de la realidad cultural que normalmente se construye y se reproduce cotidianamente. Junto a esto, junto a la idea de crear, está la otra que es la de la identidad. La lengua tiene básicamente factores exclusivos. Quizá por eso los animales, al no tener el tipo de lenguaje que tenemos nosotros, los humanos, no tienen necesariamente la identidad porque nosotros la identidad la soportamos en varios hechos. Uno de ellos es el nombre propio y otro es en el yo, en poder designarnos yo. Entonces la lengua también es parte de la identidad, identidad personal, identidad gremial, identidad étnica también, discursiva. Y la otra función de la lengua, me interesa primero hacer así como el bosquejo amplio de lo que sería la lengua, es el manejo estético de la realidad. Es decir, la estética es cultural, pero hablamos y generamos porque queremos que al mismo tiempo de hablar, en el habla, vayan las emociones contenidas que nosotros queremos señalar, ¿no? O sea, todo esto, para tratar de aclarar o para precisar todo esto, haría una pregunta que siempre hago, que es un niño sordomudo de nacimiento, ¿sabe quién es su mamá? La respuesta clásica, porque es la mamá, es que sí, que el aroma, que el trato. Sin embargo, hay una variable cultural que es importante. El niño no sordomudo, no puede saber quién es su mamá, porque no ha tenido acceso a la lengua, y al no tener acceso a la lengua no sabe que hay una mamá. Es decir, no sabe quién recibe el epíteto mamá. Biológicamente hay mamás, eso no tenemos duda, pero lo que hace la mamá cultural es el nombre, el término de parentesco que designa a la persona que va a jugar ese rol de mamá. Si yo hubiera preguntado si el niño sordomudo sabe quiénes son sus hermanos, la respuesta empieza a hacerse ambigua. Y si yo preguntara, ¿sabe quiénes son sus tíos? Peor. Porque obviamente asumimos que hermanos y tíos no tienen la carga ideológica que tiene mamá. Si hubiera dicho, ¿quién es el papá? Entonces ahí hubiera entrado un juego más especial, porque obviamente hubiéramos... Todos los problemas de paternidad se resolverían pidiéndole al niño que lo dijera. No, obviamente no. Insisto, hay una realidad biológica innegable, pero en la que nos movemos los humanos es una realidad social altamente simbolizada y totalmente inmersa en el universo lingüístico, en el universo de la lengua, de la lengua propia de cada uno, la lengua materna de cada uno de ellos. Y esto hace que toda nuestra maduración como sujetos sociales, como personas, estemos justamente en un intervenir entre lo dicho, lo simbólico, lo no dicho, las normas, la estética, etc. Y otra pregunta muy típica, digamos, es... Sabemos que los colores son frecuencias de onda, pero ¿cómo los aprendemos? O sea, ¿cómo sabemos que el rojo es el rojo? ¿Cómo sabemos que el verde es el verde? Es interesante la pregunta porque hay padres orgullosos que dicen es que mi hijo ya sabe cuál es el verde. O sea, ¿cómo sabe? O sea, en realidad es la pregunta. ¿Cómo sabe que ya sabe que el verde que es el verde es el verde? En realidad son situaciones altamente de praxis, de práctica, de decir, de señalar, pero los colores se aprenden de una manera bastante diversa y difusa. O sea, no hay manera de enseñar los colores porque los límites de los colores son ambiguos. Pero obviamente, gracias a los nombres, sabemos que hay colores. Hasta colores que no veríamos como el de ultravioleta o el infrarrojo. Asumimos que son colores. Y asumimos que los podemos ver, hasta el negro. En fin, pero bueno, el otro es toda la realidad o la gran parte de la realidad está, como dije, está permeada, está totalmente sumergida por la cuestión del lenguaje. Y gran parte de nuestro conocimiento, el conocimiento moral, el conocimiento religioso, el conocimiento, digamos, cotidiano, es adquirido básicamente vía la lengua. Ahora, si no hubiera lengua, el humano hubiera sabido que la Tierra gira alrededor del Sol. Es una pregunta tonta porque obviamente podemos decir cualquier cosa con el supuesto, pero para saber y entender que la Tierra gira alrededor del Sol y que el Sol gira, etc. Esto solo se puede hacer a partir de generar formas narrativas que nos permitan justamente describir la realidad y así poder saber que el Sol gira y que los planetas giran sobre su eje y que los planetas giran, además de sobre su eje, alrededor del Sol. Porque esto, la Empiria de cada uno, no nos permitiría saberlo. Tampoco sabríamos si la Tierra se mueve porque no lo podemos sentir. Es decir, la Tierra se mueve en términos de girar, no de que tiembla. Todo esto es a partir de un discurso, de un conjunto de discursos que socialmente son sancionados y que nos dan y nos hacen, digamos, creer y entender que la realidad es así. Es más, la defendemos, que la realidad es así, que sí gira, etc. Aunque tengamos una realidad todavía lingüística muy rara porque el Sol entra y el Sol sale. Y la otra es que la lengua lo que hace es ponernos automáticamente en el universo muy simple de tener al sujeto hablante, al que habla, y todos hablamos en su momento, como eje y punto de referencia. Cuando yo hablo, yo marco cuáles son los límites del espacio y del tiempo. Se marco dónde es el aquí, hasta dónde llega el aquí y hasta dónde es el ahora. Cuando alguien toma la palabra, ese alguien se vuelve un yo y ese yo también marca cuáles son los límites del aquí y cuáles son los límites del ahora. Esto parece irrelevante, pero lo veremos porque lo que se vuelve una interacción social, una interacción humana, es básicamente los, vamos a llamar, duelos o conflictos dialógicos entre los distintos yo's, los distintos aquí's y los distintos ahora's, entre otras cosas. Un ejemplo muy bobo es, si yo digo que mi papá está enfrente del árbol, ¿en dónde está? En nuestra cultura, el estar enfrente del árbol, quiere decir que está enfrente de mí, viendo yo al árbol. Porque si estuviera atrás del árbol, estaría enfrente de mí, pero él cubierto por el árbol. En fin, esto es como para pensarse dónde está uno cuando uno está enfrente del árbol. Básicamente tiene, básicamente, y lo estoy diciendo de manera muy simple, dos grandes cuerpos de pensamiento, por decirlo así. Uno sería la ideología, o las ideologías, que básicamente ahorita limitemos las cuestiones de sistemas cognitivos con fines políticos, lo digo de manera muy simple. Y por otro lado estaría la cosmovisión, que sería ese sistema o los sistemas cognitivos con cuestiones no políticas, ¿no? De construcción del mundo, construcción de la realidad, de los valores humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Como decía, lo que estoy poniendo ahorita en la mesa es el o los papeles que juega la lengua, algo que sentimos intangible, que no lo es, algo que sentimos que es inherente y no lo es, es y no lo es, al humano, o tan propio que se vuelve invisible. Hay trabajos descriptivos en donde la gente ignora, incluso ignora, excluye lo dicho. Pero la lengua, el idioma, es esencial. Es esencial, pues gracias a ella se nombran las cosas, al nombrarles se les da realidad. Es decir, aunque alguien se llamara nadie, ese sería su nombre, ¿no? Pensando en Ulises, o sea, o que... Es más, la cotidianidad mexicana lo pone siempre en escena. Todos tenemos un nombre propio, el que el registro civil pone en el acta, que puede ser uno o varios nombres, pero en realidad somos conocidos a partir de los diversos nombres que nos dan las personas, ¿no? Porque la lengua nombra. Y la lengua nombra no tan arbitrariamente. Es decir, el sujeto se basa, se apropia de la lengua, en cierto sentido, para nombrar y en ocasiones, en ese nombrar, describe. Es decir, si a alguien le apodan el tuercas, muy seguramente es porque su trabajo o su hacer está relacionado con, digamos, herramientas, ¿no? Con las tarcas. O si a alguien le dicen el chilaquiles, o si a alguien le dicen el mochis. Es decir, si pensamos en el origen de los apodos, vemos que muchos de ellos dicen algo más que el nombrar. Esa es una situación. Pero la lengua no nada más nombra. Estas son... Es demasiado reducir la función de la lengua. La lengua, al momento de nombrar, automáticamente ubica en el tiempo y en el espacio lo nombrado. Es decir, se predica de lo nombrado. Se ubica. Se le da existencia, por decirlo así, al menos discursiva. Independientemente, o sea... Yo puedo decir, por ejemplo, que el unicornio. El unicornio es un animal fantástico. Tararín, tararán. Bueno, decir que encontré un unicornio puede generar bromas y lo que sea. Aunque... Porque sabemos que ese animal, digamos, sabemos. No, pero sí, sabemos que no existe. Pero si yo digo que he pasado toda mi vida buscando un unicornio, la situación cambia, de cierta manera. Porque ahora lo que tenemos es un hecho que es... Y que puede ser válido, porque se está hablando de una acción que yo hago. Independientemente que esté buscando, por decirlo así, un imposible. Porque también puede estar buscando osos polares y el resultado quizás sea el mismo. A decir, a diferencia de... Encontré un oso polar. En fin, uno puede juzgarlo. Como posiblemente verdadero o falso. Encontré un unicornio decididamente falso. Pero estoy buscando un unicornio desde que nací. En fin, puede ser. Porque siempre que se habla, siempre, absolutamente, uno va hablando, va predicando, va ubicando en el tiempo y en el espacio lo nombrado. Esto además que como hablante, insisto por lo que dije al principio, se hace, bueno, más que se hace uno mismo, no habla nada más de gratis. Es decir, busca generar cierto efecto, sea convencer, sea intimidar, sea que la gente, digamos, se compadezca de él. O sea, se habla para lograr algo. O sea, no nada más para comunicar. Comunicar es un... Es limitar realmente la función de la lengua. La lengua sirve para muchísimas, muchísimas cosas. Incluso herir, si quisiéramos decirlo. En este sentido, y dándolo todo así de manera muy sucinta, la lengua en realidad es la parte fundamental del pensamiento. Si no hay lengua, no hay pensamiento simbólico. No hay, no habría manera de sentirlo. Voy a dar un ejemplo muy simple del español. El ejemplo, como hablantes de español, el verbo salir, es un ejemplo muy fácil. Si yo digo que Juan salió de la cárcel, vean que es distinto decir Juan se salió de la cárcel. Es decir, somos hablantes de español y solo los hablantes de español podemos entender esta diferencia. Juan salió de la cárcel y Juan se salió de la cárcel. Uno implica que fue liberado y la otra implica que se escapó. Hay otro caso, lo doy de manera muy simple. Son diferencias que esto, si saben otro idioma o hagan la operación en el otro idioma y no se puede hacer con los recursos que lo hace el español. Porque es parte vital del pensamiento. El otro es, el niño ya durmió. Si yo llego a mi casa y digo, el niño ya durmió, si estoy asumiendo que el niño está despierto. Y que anda por ahí y que haga una pregunta sobre que algo que hay. Oye, ¿el niño ya durmió? Pero si digo, el niño ya se durmió, en ese instante el niño está dormido. He usado la misma, la S, el C, en los dos ejemplos con funciones totalmente distintas que solo lo entendemos los hablantes de español. Bueno, y lo dejaré en el mundo como pregunta desde ahorita. ¿Y puede ser esto traducido a otros idiomas? Bueno, uno es la relación íntima de la lengua con el pensamiento. La otra, la relación íntima de la lengua con la identidad. Somos los que decimos ser, incluyendo nuestro nombre propio, en nuestras, digamos, asociaciones, ¿no? El decirse mexicano, si queremos tener esa carga, o decirse del distrito, o lo que sea. Y la otra es la parte de las emociones. No hay lengua si no hay emoción. O sea, lo que decía, se habla para generar algo, y para ese generar algo, algún efecto, obviamente lo que nosotros necesitamos es la emotividad. Si nosotros queremos insultar a alguien, debemos de buscar la palabra que estética y afectivamente sea insultante. O sea, si le decimos a alguien bobo, por más grito que le hagamos, no vamos a insultarlo. Eres un bobo, bueno, o háganlo. A lo mejor sí se ofende la gente. A diferencia de usar pendejo, requete, pendejo. Ya saben, con todos los, ¿no? O sea, ultra requete, pendejo. Porque sentimos que ahí sí está la parte cargada, ¿no? Insisto, pensamiento, identidad y emotividad son básicos en la lengua. En el ámbito antropológico, la relación entre la lengua y la cultura siempre, siempre se vio íntima e inseparable. A raíz de eso, a principios, bueno, digamos, a mediados del siglo XX, surge la que se va a llamar, desde el punto de vista, desde el campo de la antropología y la lingüística, la llamada hipótesis Sapir-Whorf. Sapir, por el antropólogo lingüista que la propone, sin proponerla así explícitamente, y Benjamín Lee-Whorf, el lingüista antropólogo también, que, digamos, es como el más representativo. En realidad, se ha llamado hipótesis Sapir-Whorf, y es más bien una manera, una de las maneras para tratar de explicar justamente la relación entre la lengua y la cultura. Pero la relación está mediada por un tercer elemento. O sea, no es una relación entre lengua y cultura, sino más bien es una relación, insisto, un tercer elemento que sería lengua, cultura y pensamiento. Y es el pensamiento el que es determinado. O sea, sólo se puede pensar lo que la lengua permite pensar. Voy a dar rápidamente dos ejemplos. Uno es el del... Es de los colores, es un ejemplo muy típico. En la mayoría de las lenguas mexicanas, indígenas, nacionales, el verde y el azul reciben el mismo nombre. Es decir, el cielo recibe el mismo nombre de color que recibiría, digamos, el pasto. Nosotros, en nuestra cultura, pues, verde y azul son dos cosas totalmente distintas. Son dos colores, dos propiedades totalmente distintas. Entonces, nunca falta aquel que diga que no distingue en verde y azul. No, sí distingue en verde y azul. El problema es que, digamos, son matices del mismo color. El contraejemplo, justamente, bueno, o más bien, el ejemplo que nos permite verlo desde otra manera es que en Tarahumar hay tres colores negros. No está el chocabe, que sería uno de los negros, el choname y el chonochame o el chobochame, no importa. Es decir, el chocame y el choname son dos negros. Ya con dos negros, ¿de qué diablo se está hablando? Cuando para nosotros, cognitivamente, el negro es un color absoluto. O sea, ¿cuál será la diferencia entre un chocame y un choname? Tendríamos que estar en el ámbito tarahumara y particular de cada comunidad para ver cuáles son las amplitudes. Porque la otra característica es que los colores no necesariamente tienen una referencia objetiva, visual, física. Por eso tenemos la raza negra, tenemos el humor negro, tenemos la nota roja, tenemos el amarillismo, etcétera, etcétera. Es decir, lo que nos... O está todavía muy verde la idea, ¿no? O sea, todavía no ha madurado. Estas formas figuradas de hablar lo que ponen en escena justamente es una de las características de la... Bueno, una de las... De la lengua en relación a nuestra manera de recrear y reconstruir el mundo. Una cosa que lengua... Que el humano tiene es, curiosamente, que se da... Se acepta como parte de una colectividad, pero a la vez se sabe diverso. Es decir, todos... Voy ahorita a decir una afirmación bastante pretenciosa, pero todos los que me están oyendo hablan español. O hablamos español. Pero no lo hablamos igual. La pregunta es qué tan igual debe serlo igual para que lo que hablamos siga siendo considerado español. Pues esta diferencia es igual en la cultura. Porque todos nos decimos, por ejemplo, chilangos, sin embargo, no todas nuestras prácticas culturales son chilangas. O sea, nuestra adscripción a lo chilango es por el territorio y cuando uno se va fuera del territorio chilango, digamos, sigue siendo chilango, vuelve a ser la lengua la que está en escena. Es la escena, es la lengua la que nos dice que somos... Somos, hasta timbiriche lo diría, somos uno mismo. Es decir, hablamos español, hablamos español. Somos mexicanos, somos mexicanos. Somos chilangos en el ámbito, en lo difuso. Ese es el poder que tiene la lengua y es el poder que tiene la cultura. Dentro del fenómeno lingüístico y cultural también por el universo de los objetos se manejan, bueno, el léxico, el universo de términos o palabras que sirven para nombrar y que va por el mundo. O sea, todas las lenguas tienen léxico. En fin, el problema en español es que siempre que decimos el léxico recordamos esta política académica de que el léxico pobre de la gente, como si eso nos enriqueciera a usar en sinónimos y otras tonterías. Pero bueno, el hecho es que tenemos el léxico que necesitamos. Y el léxico puede ser tanto muy puntual, muy directo, es decir, decirle a una pluma, pluma, o como decirle a una pluma, mi de esta. Porque al tener el objeto en el contexto comunicativo, obviamente se entiende que mi de esta es mi pluma. No hay posibilidad de otra. Pero el léxico lo que hace es realmente está organizado. Es decir, no es simplemente un listado irregular, azaroso de términos, sino en realidad es un sistema bastante estructurado, el léxico, que permite nombrar tanto el todo como las partes de todo lo que nos rodea independientemente de lo que la ciencia diga. Es decir, lo que culturalmente nos diga la cultura. Gracias a la lengua nuestra tenemos alma, tenemos espíritus, si alguien hace la diferencia entre esas dos. Existen valores como el amor y el odio. Es decir, cuando esto se dice tal cual como lo estoy haciendo. O sea, es gracias a nuestra cultura y a la lengua que existe el amor. Podemos apostar, culturalmente defenderemos la idea del amor o del odio. Pero habrá culturas que no necesariamente tengan una palabra justamente para amor. Cuando uno dice esto, obviamente, no, el amor es humano. Es decir, la diversidad cultural. Es más, incluso la diversidad cultural es impresionantemente amplia y compleja. Pero incluso nosotros mismos, y no hace falta ir a José José para que nos diga la diferencia entre amar y querer. Pero justamente la diferencia entre te quiero y te amo. Nada más para ponerla en escena. O la diferencia, estoy jugando con la lengua y con la cabeza cada uno. La diferencia entre querer a la mamá y querer a la novia. Entonces, no, es que son quereres distintos. O sea, es bonito. Toda la argumentación vuelve a ser lingüística. Y se definen las emociones lingüísticamente. No digo que no haya respuestas biológicas ante cierto. Pero el hecho es que culturalmente nos movemos justamente a través de la lengua en sus formas léxicas y predicativas. El ejemplo es justamente el que acabo de decir. Y ponerse de acuerdo sobre lo que es el amor o lo que es el espíritu, lo que es, lo que sea. O sea, lo que es abstracto es difícil. Podemos definir lo que es una pluma. Y porque la podemos ver y porque puede ser objetivamente falsificable o no. Pero definir el amor o definir el espíritu, no, no. Ahora, esto es lo que pone también en escena al hablar de la diversidad cultural y ahorita lo que acabo de decir del amor. Si es todo lo decible, por ejemplo, en español, es decible en cualquier otra lengua. Hay dos posturas, como todo en la vida. Va a haber varias. O sea, una postura diría que todo lo decible en una cultura es decible en otra cultura. Mi postura es no. O sea, la otra, la opuesta. No todo lo decible en una cultura es decible en la otra cultura. Esto, y para esto necesito ir a... con mi amigo John Lennon, como si fuera mi amigo. En su canción Imagine, la primera pregunta cuando digo Imagine es ¿por qué se traduce como imagina? ¿Por qué traducimos Imagine? Nada más para que se vea la diferencia. En español nosotros tenemos la diferencia entre imagina tú, imagina vos, imagina usted, e imaginen. Es decir, nosotros tenemos cuatro distintas segundas personas. Pero no solo eso, tenemos un verbo imaginar un poco más especial. Yo no le digo a alguien imagina. Yo a alguien le digo imagínate. Imagínate vos, imagínese o imagínense. Es decir, ¿por qué traducimos Imagine como imagina? Porque el inglés no nada más tiene un you. Nosotros tenemos, o sea, el inglés tiene una sola segunda persona. El español tiene cuatro segundas personas. El tú, el vos y el usted, tres singulares y un plural. Pero bueno, nada más esa es una situación de por qué es Imagine. Si vemos la primera estrofa de la canción Imagine, Imagine there's no heaven. Muy bien, o sea, imagínate que no hay, o imagínense, yo diría que es imagínense, imagínense que no hay cielo. It's easy if you try, no hell below us. O sea, no hay infierno debajo de nosotros. Pero termina la última idea, above us, only sky. Bueno, por fin. El inglés tiene dos términos totalmente distintos, heaven y sky. Nosotros tenemos uno solo, cielo. Obviamente hay maneras para poder hacer las equivalencias, pero el léxico nos está diciendo que hay algo más. Es decir, en el inglés es fácil hacer la relación porque automáticamente heaven remite a una serie de valores cognitivos especiales. Y sky a otro conjunto de valores cognitivos. En cambio, para el hablante español, cielo también tiene su cuerpo y no necesariamente se encima, porque hay cosas por las lenguas y por las culturas que no se van a traslapar. Este ejemplo de Lennon es curioso porque las maneras para hacer, por ejemplo, la traducción de la canción tratan, ponen a prueba al traductor para que marque la diferencia que en inglés existe de manera natural, mientras que en español, en el español mexicano, es una, es, digamos, realmente hechizo, por decirlo así. Y al decirlo hechizo también es un decir. Es decir, imagínate que no hay heaven, o sea, no hay un cielo donde están los dioses. Eso sería. ¿No? Y encima nosotros solo es el cielo donde están los... ¿Qué diablos? Es el cielo donde no están los dioses. En fin, esos son como detalles. La otra característica es porque así hemos sido educados que las palabras significan. Sí, las palabras significan, eso es cierto, pero solo significan. Sí y solo sí se dan dos condiciones. Uno, que estén en contexto. Y dos, que haya la intencionalidad de que eso signifique. Es decir, por sí solo nada, absolutamente nada significa. Es la práctica social lo que le da el significado. En términos reales, las palabras, si somos rigurosos, no significan, ni significan hasta que estén en contexto. Lo que hace que esté el contexto, insisto, es el contexto tanto de la oración, el sintáctico, como el contexto discursivo, el lugar donde se da. El ejemplo típico que siempre traigo a colación es ¿qué significa perro? Perro por sí solo es nada. Obviamente, por pertenecer a nuestra cultura y porque lo estoy diciendo, sí, y porque hemos sido educados y tenemos buena educación ideológica, inmediatamente proyectamos un concepto sobre la idea perro. Pero si yo digo que mi abuela era un perro para los trancasos, automáticamente cambia la, esa imagen que teníamos del cuadrúpedo, porque estoy pensando que todos pensaron en un cuadrúpedo, sino más bien se piensa en alguien bravo o, digamos, sí, bravo para las peleas. Pero mi abuela lo trataba como perro. Y ahora aparece como el pobre perro callejero con la cola entre las patas. ¿No? O sea, y también yo puedo decir que, porque en ciertos, ciertas lenguas españolas se usan, por ejemplo, me sirven un, este, caldo picocito, yo digo, ay, este caldo está perro. ¿De qué diablo estoy hablando hasta finalmente decir, sí, en efecto, en mi casa tenemos un perro? Por fin, ¿qué significa perro? ¿No? Obviamente, aquí lo que estamos haciendo es que el ejemplo y lo que con ello trato de hacer es, significa a partir del contexto en el que está. No se diga me comí un perro caliente, que no se dice mucho en el español mexicano, pero si se dice me comí un perro caliente, automáticamente lo que nosotros tenemos ahora es una construcción, una, una, que no es dos palabras, sino es una palabra hecha de dos palabras, ¿no? Perro caliente, que en el español mexicano es un hot dog, ¿no? Es decir, y automáticamente no significa que haya un perro caliente, aunque, obviamente, podemos hacer, hacer la broma. Esto, insisto, es tratando de ubicar lo que sería la parte lengua, ir precisando lo que es la lengua, porque nosotros tenemos una idea altamente voy a llamar literaria de lo que es un idioma y el idioma es más que novela, ¿no? Es justo lo que he estado diciendo. Otras de las características que tiene la lengua es, porque he estado diciendo que las palabras significan, pero los nombres propios significan, es decir, si yo decido y tengo un hijo y le pongo inteligente, eso lo va a volver inteligente a mi hijo, o sea, ahí viene inteligente Balinhas, lo va a ser inteligente, obviamente, no, es decir, el nombre, la lengua lo que hace es nombrar, y el nombre propio lo que hace es borrar el significado y automáticamente indicar quién porta ese nombre, es decir, si viene una muchacha que se llama Rosa, no va a tener pétalos, ni espinas, ni va a ser Rosa, o si viene, no sé, el señor Moreno, o viene el señor Moreno Valle, es decir, son nombres propios que están afuera, ese es un campo del fenómeno lingüístico, de los nombres propios que está en otro lado, en otra parte, porque lo que hace es simplemente ser, de manera muy simple, indicador del portador, de quién es el que lleva, los nombres propios, poca información nos pueden aportar, al menos en un nivel, ¿no? ¿Qué es lo que trata de hacer justamente la ciencia? Cuando en lugar de llamarle conejo, lo que trata de decir es darle un nombre científico, ¿no? Es decir, para que sólo tenga un referente, a pesar de que no hablemos de un conejo en particular, porque efectivamente, si en una lengua se le dice conejo, en otra se le dice rabbit, y en otra se le dice touch, como se le quiera decir, automáticamente, y además no sabemos si además es el mismo nombrado, que es otra, pero bueno, y la otra es lo normal que sucede en la lengua, o sea, hay palabras como los nombres propios que más que significar apuntan a su dueño, pero hay otro universo que es el mayor, en donde las palabras, y lo estoy diciendo, muy simple, lo que hacen es desplazar, ya sea su significado, o desplazar la parte que aporta el significado, que es el significante, por ejemplo, cuando decimos que estoy comiendo pescado, y que el pescado que yo estoy comiendo tiene espinas, lo que estamos viendo es que estamos desplazando el significado de espinas hacia el animal, es decir, en términos biológicos, no tiene espinas, en términos culturales, sí tiene espinas, sí, y esto lo podemos ver, o sea, la lengua y la literalidad se hace agua, como ahorita lo estoy diciendo, o sea, hasta el agua como si fuera lo que le hace a la lengua, esto es realmente lo que nos nos permite, digamos, poner en en relevancia el papel de la lengua y la cultura, bueno, más bien, el papel de la lengua sobre todo en los sistemas taxonómicos culturales, sobre todo, no nada más en eso, porque obviamente lo que hace la lengua al nombrar, al desplazarse, al quedarse, etcétera, etcétera, lo que hace es básicamente garantizar la manera en cómo tenemos estructurado nuestra manera de ver el mundo o nuestro mundo cultural. Un ejemplo es en español hay términos tan diferentes como palo, palo, madera, árbol y bosque, por dar cuatro palabras. Son palabras totalmente distintas, o sea, yo digo, tengo una mesa de palo, se oye rarísimo, tengo una mesa de madera, ¿no? Palo y árbol en ciertas partes de México son sinónimos, yo tengo un palo de mamey, no, en mi español no, pero sé que en otros españoles sí se permite para, o sea, son sinónimos palo y árbol. El caso del español son cuatro palabras claramente distintas, si yo la mando al inglés, el inglés muestra algo muy curioso, de manera muy simple también, estoy agarrando un inglés muy simbólico, ¿por qué árbol es tree? Ahí sí podemos decir que hay cierto equivalente, palo o uno de los palos es stick, podemos decir que sí hay, este, madera es wood o uno de los términos es wood, pero bosque es woods, uno de los términos es woods, lo que llama la atención ahí es que el inglés utiliza el término wood en singular para designar una substancia y su plural para designar una colectividad, es decir, es la misma palabra wood, woods, cosa que en español yo digo palo, palos o madera, maderas, es más, yo digo madera, maderas, se entiende más las diversas especies, no que sean distintas tablas, digamos, no distintas piezas, sino más bien tipos o clases de madera. este es un ejemplo muy simple en donde tenemos que el universo voy a llamar maderal en español se estructura de una manera en el inglés se estructura de otra manera si lo hiciéramos a detalle sería impresionantemente complejo pero si esto mismo este mismo esquema de cuatro palabras en español cuatro o tres en inglés la mandamos al náhuatl el náhuatl lo que hace es que simplemente el náhuatl del centro guerrero solamente tiene una para todo ello que es cujtli cujtli es palo cujtli es madera cujtli es árbol incluso si si yo quiero hablar de bosque además bosque también es una es un constructo como narrativo de cuento el lobo se fue al bosque no este si en fin pero bueno porque bosque obviamente tendríamos que diferenciarlo de o sea diferencia de arboleda culturalmente en náhuatl para decir bosque o conjunto de árbol es cujio que en realidad es una manera de un colectivo de árbol de cujtli si lo que estoy aquí poniendo en escena es que ninguna cultura estructura la realidad de manera igual que otra obviamente nombra lo relevante para la cultura y si deja de ser relevante lo deja de nombrar y así es la vida cultural cuando vienen los españoles a América en el siglo bueno 15 y 16 pero cuando llegan a México ven lo que nosotros llamamos tortilla esta es una comida que no existe en España pero lo que hacen los españoles es utilizar la palabra torta que ellos ya tienen que ellos manejan para decir que la de México es ni siquiera una torta o sea es una tortilla utilizan una palabra que ellos ya tienen para nombrar y designar un objeto que no tenían que es la tortilla pero utilizan un término que es básicamente el que ellos hacen y simplemente lo adecúan y se le llama tortilla y nosotros le llamamos tortilla ningún mexicano curiosamente piensa en la torta española cuando habla de tortilla pero bueno hay otra estrategia llegan los españoles ven el elote en lugar de buscar igual que hicieron con tortilla una forma propia y adecuarla lo que hacen es mejor retoman la palabra del grupo cultural que la nombra y nosotros los hablantes de español en México le llamamos elote que es una palabra de origen náhuatl que los castellanos o los europeos del siglo XVI incorporaron al castellano y luego se incorporó al español es decir ahora es relevante y sigue siendo relevante tanto el elote como la tortilla pero que le pasó que le pasó al tostón tostón no se de donde venga pero no me interesa donde venga pero tostón es una palabra que en muchos contextos ya no tiene un referente que eran los 50 centavos de hace mucho tiempo luego se dejaron de usar luego volvieron a hacer y ahora tostón incluso puede referirse a 50 pesos con una característica que los 50 pesos de ahora son los 50 mil pesos de hace 20 años o sea realmente es un mundo raro la economía también pero bueno pero si ya la gente no usa tostón porque puede haber gente que no usa tostón es simplemente porque ya no tiene el objeto ya no tiene que nombrarlo esa es una relación digamos rigurosa y dura con respecto al rol taxonómico de las lenguas con respecto a la cultura siguiendo con los ejemplos en español nosotros tenemos varios términos como sería monte montaña cerro y volcán en el distrito federal tenemos vean el peñón de los veños el cerro de la estrella tenemos híjole no le decimos monte pero ni montaña pero el ajusco bueno le decimos sierra además la sierra o la serranía ¿cuáles son las diferencias que tienen esos? o sea ¿cómo dividimos esa realidad? ¿por qué hay un peñón y por qué hay un ah y le agregamos volcán ¿y cuál es un volcán? es decir nuestra manera de nombrar de representar cultural no científicamente las cosas obviamente son es muy distinta o sea es muy muy este muy plural y esto es a partir de valores culturales en la ciudad de México al menos la palabra monte está más asociada a elevaciones no tanto a a lugar no habitado ¿no? diríamos que por ejemplo que CEU tiene monte o sea la parte la llamada zona ecológica de CEU es monte ¿no? en yo de niño hubiera dicho que no ahorita seguiría diciendo que no pero sé que es monte porque no 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 interviene el humano digamos pero ¿cuál es la diferencia entre un monte y una montaña o entre una montaña y un cerro? son valores culturales que esto digamos los sujetos sociales son los que se encargan de definir más fácil es cuando se trata de de digamos seres distintos por llamarle así la diferencia entre un gato y un perro pero cuando decimos insectos por ejemplo la palabra insectos y vemos el universo de palabras o de animales que incluimos o sea para mí un insecto es una mosca una araña un gusano todos esos son insectos ¿no? o si quieren bichos para que sean no se oigan pero es decir ¿a qué se debe? esa es nuestra manera como como estructuramos y esa es parte justamente de la de la digamos de la una de las relaciones importantes que hay entre la lengua y la cultura del pensamiento en relación concretamente a la taxonomía de la realidad y es donde se puede relacionar al menos en parte con la digamos llamada etnociencia ¿no? ahora la realidad lingüística mexicana es bastante curiosa porque constitucionalmente se habla de que México es un país multicultural creo que dice multicultural pero no se dice nada de la lengua o sea para este el estado mexicano México es a lingüe no hay lengua es que asume que es el español pero lo asume o sea en ningún lado dice cuando en realidad la situación lingüística en México es muy complicada muy muy complicada los números fluctúan entre 68 y 70 grupos étnicos varía el conteo por una serie de factores que ahorita que es al menos por ahora no interesa precisar pero son entre 68 y 70 grupos étnicos estos entre 68 y 70 grupos étnicos hablan al menos 365 lenguas además del español es decir la diversidad lingüística es verdaderamente compleja muy muy compleja o sea cuando alguien dice por ejemplo que habla náhuatl es un ejemplo muy muy típico y es un ejemplo que yo que yo mismo tengo digamos es si yo hablo náhuatl pero yo hablo el náhuatl del centro de Guerrero y de una comunidad en particular la de Xalitla por darle una una localización yo no hablo náhuatl de Milpalta si no es el mismo el náhuatl de Milpalta no es el mismo el náhuatl de Texcoco o sea hay muchísimas lenguas náhuatl o variantes lingüísticas para evitar el término que es lo que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas busca hacer no nombrarles lenguas aunque les llaman lenguas para evitarse el conflicto cultural ideológico y como de borrachos digamos de si son lenguas o no son lenguas o sea de que son lenguas son lenguas de que son sistemas cognitivos emotivos perceptuales etcétera etcétera válidos obviamente lo son el problema es que la gente siempre le gusta discriminar por cualquier factor pero por ejemplo yo no hablo hablo náhuatl yo hablo náhuatl del centro guerrero habrá otra gente que hable náhuatl de Durango por ejemplo es otro tipo de náhuatl esta diversidad esta diversidad lingüística obviamente implica diversidad cultural monstruosamente si las lenguas han variado porque asumimos que si se llama náhuatl era un mismo náhuatl hace muchísimo tiempo y se fue diversificando por razones diversas si así se va diversificando la diversidad cultural también es grande es decir el mismo grupo étnico náhuatl en realidad es uno solo nominativamente en realidad es varios grupos o subgrupos étnicos no los desune además nunca en Estados Unidos es un discurso de unidad es un discurso imaginario pero la diversidad cultural histórica y lingüística son los que nos confirman un náhuatl de Durango nada tiene que ver con un náhuatl del sur de Veracruz nada no pero habla náhuatl si pues yo hablo español y este español no me hace nada solidario con un madrileño es decir cuál es la relación o sea que hablemos español me identifica con él no me identificaría más con un hablante náhuatl que es mexicano y no con un madrileño pero bueno aquí siempre que se tocan los temas de lengua y grupo étnico la gente no razona la gente lo que hace es apelar al discurso a la lengua y si se llaman náhuatl todos son iguales este es el caso que pasa con los mixtecos porque los mixtecos dicen que es un solo grupo étnico o sea puede ser un grupo étnico pero es discursivamente un grupo étnico pero bueno ahorita no me quiero meter en eso pero lo que sí interesa es que estas 365 variantes lingüísticas y preciso se logran a partir de obviamente son perfectibles hay varios elementos que hacer precisar datos pero se tomaron cuatro factores o cuatro variables para definir cada una primero que fueran gramaticalmente distintas y léxicamente distintas es decir que hubiera diferencias si lo vemos con el español nosotros no hablamos igual que Madrid no tenemos el mismo léxico no usamos vosotros etcétera etcétera o sea entre México y Madrid la ciudad de México y la ciudad de Madrid no tenemos la misma gramática ni el mismo léxico la otra es que a nuestra lengua le digamos de manera distinta y nosotros en México le decimos español allá le dicen castellano de entrada se nombra de manera distinta la tercer variable es que no hubiera comprensión aquí es donde entra una crisis porque por escrito si nos entendemos pero hablados nos entendemos es decir si se enoja un madrileño lo vamos a entender o si nos enojamos nosotros nos va a entender al decir quiero decir que hablemos sin estar considerando al oyente y la otra variable es que nuestra identidad sociolingüística si lo diga y si alguien me dice Polo tú hablas español madrileño mi respuesta es no es decir yo no hablo español madrileño estas cuatro variables diferencias estructurales en nombre de la lengua comprensión o inteligibilidad y autoadscripción identitaria son lo que permite ver que en los en el ejercicio que hizo el Inali en la primera década de este siglo se llegó al número de 365 variantes lingüísticas estoy incluyendo una lengua criolla en realidad que es el afroseminol que no está incluida en el catálogo pero bueno pero existe o sea hay 365 además del español y obviamente lenguas europeas y asiáticas y de otros países pero esta diversidad es la diversidad que nosotros a la que nos digamos nos enfrentamos como mexicanos voy a hacer trabajos de etnociencia lo puedo hacer con hablantes de español pero también lo puedo hacer y es lo que normalmente se hace con en el ámbito del medio indígena y hay trabajos de etnociencia entre zapotecos entre nahuas entre amuzgos entre chontales en fin ahí el asunto es justamente que el la lo dicho ahora es decir la relación lengua cultura pensamiento obviamente estos desborda el tema a considerar por experiencia cuando este por ejemplo pensemos que quiero hacer un trabajo bueno se ha trabajado con Ángel no ha trabajado con los traumaras etc quiero hacer un trabajo para que se clasifique por ejemplo los pinos soy malo en esto porque nada más no es mi campo de entrada estoy asumiendo un punto de vista desde mi cultura de que hay pinos o si muy científica yo sé que el pino está si acudo a una comunidad sea hablante de lengua indígena o sea sea indígena pero automáticamente yo ya tengo una 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 advertencia que es que no hay nada que garantice que lo que yo nombro pino efectivamente sea un pino con respecto o sea no hay nada que garantice nuestra constancia la geografía la la historia etc etc es decir no hay nada absolutamente uno no parte de que eso es este digamos factible para tratar de hacerlo esto nos lleva nada más y para articularlo por un problema de registro y salto al problema bueno voy a llamarle problema de registro que hacer cuando el universo otro justamente el universo nos dice que palabras que ni siquiera entendimos no como por ejemplo este kuchtli como dije ahorita kuchtli la palabra árbol en el centro de herrero kuchtli o la palabra la que sea en otras lenguas el el universo de sonidos que existe en las lenguas indígenas es distinto al sistema de sonidos que existe en español y las letras que tenemos en la escritura española solo sirven y solo sirven para escribir el español no sirven para escribir las lenguas indígenas la objetividad en una investigación etno digamos etno biológica obviamente va a depender del rigor y la objetividad que se tenga en el registro obviamente si se graba se tiene el dato acústico pero la ciencia todavía no pasa por la dimensión grabada hay que pasarla a escritura para eso está el alfabeto fonético internacional o sea uno debe de conocer cómo se definen los sonidos su producción de sonidos y cómo se representa cada uno de esos sonidos para que cuando uno hace el registro del del dato lingüístico en referencia al dato biológico uno lo haga de la manera objetiva o sea no tiene sentido cómo escribir kuchtli por ejemplo no pensemos que yo soy el hablante de náhuatl y me dicen cómo dice árbol y yo digo kuchtli con c con j después cómo escribir kuchtli y si yo dijera kuchtli al final ¿qué hay? kuchtli una i una e estos detalles son obviamente que no o sea no pueden perderse de vista porque la lengua justamente al ser la portadora la vehiculadora de significados pues esa ese vehículo también tiene forma ¿no? y tiene forma acústica forma sonora que es la forma que el que el digamos el investigador tiene que registrar pero luego tiene que va a registrar de cierta manera voy a dar ejemplos muy muy ah bueno entonces si el ejemplo como se dice si me dicen netz netz en mi je de Tlahuitoltepec al armadillo netz que escribo o sea que vocal hay entre la n y el final netz no es netz ni es notz es netz si además estoy un poco en la sala entonces el por ejemplo estando esto es un ejemplo muy muy bobo en viendo la estando con los tarahumaras oiga como dice ardilla ardilla cual ardilla como que cual ardilla porque para mi en este mundo antibiólogico mío pues no sabía que había varias ardillas ahora ya sé así como si eso salvara la ignorancia pero una me dice bueno hay una la que es de árbol la que este tiene la cola parada digamos se dice chimorí muy bien hay otra que que es gris no es amarilla también de árbol que se llama chipahui tenemos dos ardillas la chimorí y la chipahui y lo que llama la atención es que curiosamente comienzan y terminan igual o aparentemente igual chi morí y chi pagui empiezan con chi cuando pregunto por cómo se llama una que es de de tierra este ya dicen wichimo wichimo wui es tierra no y literalmente está diciendo wichimo o sea ardilla de tierra wui sería la la palabra tierra y el una otra también ardilla de de tierra de cola extendida no no parada es la chica es decir yo veo cuatro palabras para las ardillas el chipahui chimorí chica y chimó o wichimo y la que veo es que las ardillas tarahumaras tienen chi como una como una marca como si fuera aparentemente una marca puede ser o sea el análisis lingüístico ayudaría a tratar de encontrar justamente parte de la información que al dar los nombres que al nombrar al designar el sujeto social le da ¿no? debemos de tener siempre cuidado porque si yo digo por ejemplo en español mole de olla lo que es cierto es que el mole de olla no es un mole ¿no? es decir tiene la palabra mole pero no es un mole hay siempre que uno trabaja con los fenómenos culturales uno debe tener mucho cuidado y debe de respetar que lo que pesa a pesar de que sea la lengua es la cultura por encima de la lengua así hay lenguas por ejemplo se sabe el trabajo de Didia lo ha expuesto que el amusgo o el de Susana Cuevas también el amusgo tiene clasificadores de animales ¿no? me parece que es el K el clasificador de ave por ejemplo y así muchas lenguas tienen clasificadores el ejemplo que voy a dar es bastante ridículo pero es del español y es un tipo de clasificador que está en otro nivel que rebasa el léxico el español cuando tenemos son ejemplos lingüísticos sé que son ultra aburridos pero en español cuando hay un objeto directo y el objeto directo no es humano se dice simple es decir por ejemplo yo pateo la pelota si el objeto directo es un humano no puedo decir no lo puedo decir simple tengo que ponerle una preposición a yo puedo decir pateo la pelota pero no puedo decir pateo Juan no puedo decir pateo Juan necesito decir pateo a Juan esta preposición en español lo que hace es indicarnos que los hablantes del español mexicano clasifican parte de su mundo entre humanos y no humanos y abren la marcación con la preposición si curiosamente cuando yo tengo un vean la veamos la diferencia porque es es interesante yo digo Juan pateo un perro se entiende que el perro y va a costar trabajo si es este perro callejero pero si yo digo Juan pateo mi perro no porque en mi español necesito decir que Juan pateo a mi perro porque lo he agregado a la lista de humanos es decir lo he humanizado lo he domesticado está en el ámbito doméstico y yo diría en mi español yo Juan pateo a mi perro a diferencia de Juan pateo un perro en la calle esta preposición es un marcador todas las lenguas del universo tienen recursos para clasificar y que es una de las de las bases digamos o de los temas en donde la lingüística y la biología se entrañan porque y eso es fácil demostrar solo se puede clasificar cuando hay etiquetas si no hay etiquetas simplemente no se clasifica absolutamente nada independientemente de las variables y un ejemplo bonito del náhuatl porque hay que saber más es decir el registro obliga también a meternos a aprender la lengua de hecho la premisa sería si no se sabe la lengua es un ejercicio lúdico pero no científico el que se hace o sea para hacer etnociencia hay que saber la lengua o las lenguas de los grupos con los que se trabaja doy un ejemplo del náhuatl muy simple chocot es ciruela chocot es ciruela chal chocot es guayaba son dos objetos distintos pero un es chocot y la otra es chal chocot en realidad es la misma palabra la segunda guayaba tiene algo más o sea está chocot pero hay un chal antes chal es arena esto nos permite ver que para un hablante de náhuatl lo estoy diciendo de manera muy simple el choco la ciruela y la guayaba son en esencia una misma fruta o un mismo tipo de fruta cuya diferencia es que una de ellas la guayaba tiene arena tiene los granos las semillas la otra no podemos incluso asumir que una de las características y lo estoy diciendo de manera muy laxa es el ser amarillo lo estoy diciendo de manera muy simple pero bueno está la chocot ciruela y la chal chocot este guayaba pero también está en diciembre el te chocot el que en español se conoce como te jocote ahora está otro chocot si y hay un te te es piedra pero también te quiere decir redondo es decir tenemos tres chocot o tres frutas distintas distintas pero que reciben o sea están calificadas y nombradas como si fueran la misma chocot contra chal chocot y te chocot para indicar que justamente lo que nosotros tenemos son ciruelas puede decir fruto amarillo ácido mi interpretación es bastante chapa la otra sería fruto amarillo ácido con semillas o arena y el otro es fruto amarillo ácido chiquito redondo redondo a pesar que las otras también pueden ser redondo pero se ve que es más el en fin ya puedo decir cualquier tontería ahí y para agregar esto ahora traigo otro otro que es nochtli nochtli es la palabra para tuna una de las palabras para tuna nochtli pero todos conocemos el soconochtli o el joconostli o la manera de 20 mil maneras de nombrar y viene de xoco nochtli es decir ahora lo que se mezcla es una tuna xoco es decir una tuna ciruela una tuna ácida es decir la información gramática la información léxica la información lingüística nos permite en este ejemplo muy chafita y todo ver como la ciruela la guayaba el tejocote y el soconostle en realidad en el ámbito náhuatl pertenecen de cierta manera a un mismo grupo a una misma clase que es a la clase xocotl lo estoy diciendo de manera muy simple para esto estos son ejemplos muy bobos muy simples de la relación de la lengua y los estudios etnobiológicos pensando justamente que sin lengua no hay nada y es así como final casi feliz no sé